Comenzamos la Vuelta a España 2023, la última grande que tendremos y obviamente donde hay muchísimos favoritos entre ellos los Jumbo Visma con Primo Roglic y Jonas Vingegaard que hoy tuvieron un acto de mala suerte en la contrarreloj además de ello se suma un tercer corredor que puede ganar la carrera sin ningún problema como lo hizo en el año 2022 y se trata del belga Renko Benepoel y de él se trata directamente también esta noticia y es que se hizo viral el enojo que tuvo Renko Benepoel contra todos los entes de la Vuelta a España, es decir, contra todos los administradores ante toda la comunidad de la Vuelta a España que obviamente organizó esta contrarreloj del primer día pues el disgusto fue enorme por parte del belga, no tanto por la lluvia que obviamente es un factor que él no puede controlar ni nadie lo puede hacer, sino fue más por haberlos puesto a correr en la noche y en una segunda noticia tenemos que hablar directamente de un tema importante y es que Richard Carapaz quiere nuevamente brillar en esta temporada 2023 sabemos que no lo ha podido hacer y ya tiene obviamente una meta para terminar esta temporada de la mejor manera y lograr salvar algo del año después de no haber podido conseguir los objetivos más importantes en esta temporada debido a varios actos de mala suerte y obviamente también a diferentes momentos de la temporada que le jugaron una mala pasada así que mis amigos, antes de irnos directamente con estas dos noticias como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad cliquen en el botón de unirse para que se vuelvan miembros pues recuerden que ese es un factor fundamental para nosotros ahora sí, vámonos directamente con el primer tema como les venía comentando comenzó la Vuelta a España la última carrera de las tres semanas más importante a nivel mundial y la que todo el mundo estaba esperando pues iba a reunir una cantidad importante de favoritos entre ellos Primo Roglic, Jonas Vingegaard, Geray Thomas, Egan Bernal, Alessande Blasor, Romain Bardet, Enric Mas y otros cuantos más que se encuentran allí en la lista pues para tratar de llevarse esta Vuelta a España sin embargo entre esos favoritos tenemos al reinante campeón de 2022 Renko de Benepul ya todo el mundo conoce el temperamento del belga es un corredor que no calla cuando siente que las cosas están mal siempre abra directo, siempre es un corredor que nunca se queda callado y trata inmediatamente de hacer notar sus molestias y eso fue lo que sucedió hoy en la contrarreloj que teníamos por equipos donde miramos pues una climatología bastante complicada debido a las fuertes lluvias pero de todos modos era un recorrido algo complicado de hacer y aún más porque se vieron beneficiados ciertos equipos y es que si nos damos cuenta el propio equipo del DCM que fue el ganador del día de hoy pues estuvo mucho más beneficiado que los últimos equipos que tomaron la partida como el propio Renko de Benepul pues recordemos que el team DCM salió en los primeros equipos y fue uno de los equipos que al pesar de haber tenido también muchísima lluvia tuvo luz del día ¿a qué me refiero con esto? pues que los últimos 3 o 4 equipos que tomaron la partida prácticamente estaban corriendo a oscuras y era demasiado complicado tratar de ver las alcantarillas las curvas y las líneas que había en la carretera esto fue lo que directamente molestó a Renko de Benepul y fue por lo cual se hizo viral el día de hoy en muchísimas imágenes de todas las redes sociales mostrando la gran inconformidad que tenía y es que el propio Renko de Benepul decía las siguientes palabras no creo que se debería cancelar pero de noche es oscuro y tiene todo el día para hacer una crono manifestó Benepul que al igual que varios corredores les pareció insólito que no existiera la más mínima medida de iluminación o prevención para estas situaciones no podemos cambiar la lluvia pero sí las circunstancias en las que corremos asumimos riesgos porque queremos ganar y todos estos factores del clima que era un trazado complejo me pareció ridícula esta crono opinó sé que aparecerán los haters y las críticas pero las cosas son así es decir él mismo indica que la climatología la lluvia que hubo hoy en día no se puede cambiar es obviamente algo que ya está presente y que nadie controla pero lo que sí se puede cambiar es el tipo de recorrido y también que se haga en horas adecuadas para no tener inconvenientes pues como él lo indica van a arriesgar todo por el todo como lo hicieron en la crono del día de hoy para tratar de conseguir la victoria final así que no es justo que la organización pues ponga estas cronos tan complicadas y menos en horas de la noche con todos los obstáculos él y su séquito fueron de los mejores del día por eso no quita el desacierto logístico de los encargados de la prueba la organización debía saber que era peligroso tenía que pensar en su seguridad es una vergüenza no tiene sentido que nos hayan puesto a correr en la oscuridad agregó Renko Benepul es decir se despacha con todo lo que tenía Renko hacia la propia organización de la vuelta a España debido al gran peligro que corrieron ellos hoy en la contrarreloj debido a haber corrido a oscuras obviamente bastante complicado esto nunca se había visto de esta manera es que era demasiado tarde en Barcelona directamente donde se corrió la contrarreloj por equipos pero me imagino yo que no lo tenían también presupuestado de la propia organización y allí cometieron un error clave que terminó perjudicando a varios de los equipos entre ellos el Quisti y Sudal que estaba compitiendo Renko Benepul y que fueron los últimos en partir hoy en la línea de salida de esta etapa sin embargo pues ya hay que darle vuelta a la página pensar en lo que viene en los próximos días hay etapas muy complicadas mañana etapa número 2 saldría el Team DCM con el líder de la clasificación general después de haber ganado esta etapa en la vuelta a España y esperar cómo se van a ir desarrollando cada una ahora sí pasando a la segunda noticia tenemos un tema muy importante para Latinoamérica y obviamente para Ecuador con el campeón olímpico Richard Carapaz sabemos que el ecuatoriano no le ha salido una muy buena temporada este año no ha podido brillar como todo el mundo estaba esperando con su nuevo equipo el IF Education y Cipos pues todos creíamos que con ese mayor rosa que tiene el propio corredor ecuatoriano iba a brillar en las grandes vueltas sin embargo debido a varias lesiones y problemas de enfermedad no ha podido culminar ninguno de los objetivos más importantes de este año y se ha quedado prácticamente por fuera de todas las grandes como por ejemplo el Tour de Francia y la Vuelta a España que podrían estar allí en el palmarés y en el calendario de Richard Carapaz sin embargo ya el corredor ecuatoriano le dio vuelta a la página y está pensando en el próximo objetivo antes de terminar la temporada y se trata de uno de los monumentos más importantes del ciclismo mundial como lo es el Giro de Lombardía un monumento en el cual Richard Carapaz ya tiene algo de experiencia la última vez que la corrió con la posición número 13 obviamente no llegaba con su pico de forma que es lo que quería hacer ahora entrenando en Ecuador recordemos que el corredor de Carchi pues aún tendrá dos semanas más allí porque se encuentra en un segmento de su entrenamiento donde prácticamente está haciendo una base entre acumulación e intensidad para poder llegar muy bien a Europa y el propio corredor ecuatoriano pues ya ha insinuado que quiere correr Giro de Lombardía y que va a ir tras esta carrera además de esto pues se suponen varias carreras para terminar por parte del corredor ecuatoriano el IF Duque Chonisipos sabe que tienen que poner a competir a Richard Carapaz sabe que Richard Carapaz es una ficha bastante cara y hay que ponerlo a competir por eso se espera que en este final de año termine corriendo carreras como la Toscana Sabatini el Giro de Emilia el Tri de Valir Baricini y también pues se supone que va a ser algo nuevo para Richard Carapaz pero estará viajando a China en final de temporada para allí poder correr el Tour de las Agüis que correrá pues obviamente como su final de esta carrera en esta temporada que no ha sido buena para Richard Carapaz pero que va a estar esperando conseguir buenos resultados siempre en este final de temporada habrá que esperar cómo llega a Europa y si encuentra mejores sensaciones después de esa lesión que tuvo obviamente con la inflamación en el tendón así que mis amigos pues ahí les dejo las dos noticias del día la bandeja de comentarios díganme ustedes qué piensan al respecto primeramente de la noticia de Renko Benepul de todas las molestias si ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con lo que dijo Renko y qué piensan de Richard Carapaz lo ven terminando bien esta temporada de 2023 muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo